Amaneciendo, aprovecho el espacio para poder colarme Una chispa, solo un día más viejo Un mensaje en tu pensamiento Sin cerrar los ojos, consciente de tanto desorden Lentamente, paso al frente No es mi intención molestar Sin interrupción, toda mi atención Atrapada por el ritmo Un sistema complejo para una simple ilusión Cada vez falta menos Envuelto en el efecto espiral Una conexión espiritual Una simple idea Se deja llevar Una musa bella frente a mí Acércate más Mirando al cielo Esta mañana El suelo se eleva Y mi sombra me extraña Amaneciendo Ha llegado la primera idea Un sentido de creatividad Es mi plan para encontrarte Un exceso de sinceridad Antes que se acabe Abrir la puerta Recuperar el peso de mis sentimientos Con un leve sabor a menta Unos minutos Unos minutos De tu atención Ahora sabes que existo Lo sabes Lo sabes ¡Veo nada! Na, 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 na Gracias por ver el video.